Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Esta semana vamos a continuar con el evento que estamos haciendo de la precrisis La semana pasada Jordan estuvo hablando de la Golden Age Que les vamos a dejar la tarjetita acá para que lo chusmeen Y hoy les toca a la Silver Age ¿Por qué hacemos todo esto? Esto es sencillo Para que no te quedes ahí vagando solo en el multiverso Todo oscuro a la vera del poderoso y desnudo Doctor Manhattan Vamos con la intro y comenzamos Y bueno ¿Qué es la Silver Age? Luego de la segunda guerra mundial La venta de los cómics bajaron de una manera estrepitosa Especialmente para DC Comics No fue la única pero Los únicos personajes que sobrevivieron Luego de la Golden Age fue Superman, Batman y Wonder Woman La Trinidad, como así se le conoce Fueron los únicos que sobrevivieron A lo que sucedió luego de la Golden Age Al bajón de cómics y a la recesión económica que hubo ¿Qué pasa? A todo esto DC intenta Digamos darle una lavada de cara a sus personajes La J se había desaparecido Los únicos que permanecían en los tres Que ya mencionamos Entonces lo que hace DC Comics es Tomar en su serie llamada Showcase Tomar a sus personajes Algunos personajes y reinventarlos Lo primero que hace es reinventar a Flash Y le sale muy bien Con este nuevo Flash que es Barry Allen El velocista carlata Lo reinventan Reinventan como su mitología y demás Y le va muy bien Esto provoca que luego Quieran reinventar otros personajes Tal como Green Lantern En el número 22 creo que del Showcase Y posteriormente también Hawkman Bueno a todo esto En la Silver Age se introduce ya de manera dura El multiverso ¿Qué pasa? En el multiverso todos los personajes Tienen su propio universo Cada personaje individual Que tiene su número individual Tiene su universo propio Así Superman, Flash, Green Lantern Todos A todo esto Entra en una guerra Muy dura y cruel Y terrible Contra Marvel Comics Ya que Marvel venía Con unas ventas muy buenas Si bien la reinvención De los personajes de DC Era bueno y tenía éxito Marvel la venía rompiendo Porque la realidad es que Salió de la mano De Jack Kirby Y dijo Que son unos cracks Del cómic Salieron personajes como Fantastic Four O X-Men Que trataban temas interesantes De paso No eran tan infantiles Tales casos como Que se yo Fantastic Four El tema científico Pero X-Men tomaba temas sociales Como la discriminación En esa época Que era algo muy Era un tema muy duro En esa época Ahora no tanto Pero en esa época Era duro Hablar de la discriminación Y de las personas Que eran diferentes Y demás Bueno Dicho de ser de paso También sale De Amazing Spider-Man Que Spider-Man Es como cuando Acá en Argentina Dicimos Joker Es Joker O Spider-Man Ahora sí Bueno En fin El tema de Spider-Man Es que Toca temas Tan sensibles Como la muerte Del tío Ben Y Los temas adolescentes De Peter Parker Cuando Él quiere Se encuentra Entre el choque de mundos De ser un superhéroe Y ser un adolescente Al mismo tiempo En fin Estos temas Eran muy atractivos En la época De hecho Hasta el día de hoy Lo son Pero DC Comics Venía haciendo Algunas cosas Como por ejemplo Hacer a Batman A la imagen Y semejanza De el Batman De Adam West O sea Eran bastante infantiles Vos veías En las viñetas De los cómics A Batman Y a Robin Una bomba gigante De esas Que se encienden Por una mecha Y iban corriendo Con una bomba Y no tenía mucho sentido Usted no aprende ¿Qué sucede? El editor Manda hacer Un nuevo grupo Digamos Ya que la JCA No existía Manda hacer Un nuevo grupo Que fue La Justice League La Justice League En su número Justice League Of America En su primer número Peleando contra Starro De Conqueror Era algo muy raro Ver una estrella De mar Gigante Ser un conquistador Galáctico Pero funcionó Funcionó a tal punto De que Quisieron al final Expandir el multiverso El multiverso Bueno Ya para este Para este momento En el número 44 De Orígenes Secretos Como dije En el primer video Que acá te dejo La tarjetita también De el comienzo Del multiverso Ya habían expandido Bastante El concepto Multiverso Pero En el número 123 De The Flash Lo que hacen Es ya Decir Bueno Si hay tierras Paralelas Y cada uno Tiene su tierra Pero Vamos a demostrarlo Vamos a hacerlo Canónico En Este cómic Bueno Es un poco Infantil también El Flash Barry Allen Está ahí Con En un evento Benéfico Y usa su Super velocidad Para hacer de cuenta Que está haciendo magia En todo esto Usando su velocidad Empieza a vibrar A cierta frecuencia Y de repente Se encuentra En otro mundo Que es Tierra 2 En esta Tierra 2 Se encuentra con Jay Garrick Que para él Era un personaje De las historietas Sin embargo Se da cuenta De que es real Y que Está en otra Tierra paralela Bueno Y todo esto Jay Garrick Está retirado Y los villanos Se juntan Para sacarlo Del retiro Y bueno Es algo Bastante random Como Como historia Pero sin embargo Acá Ampliaron el multiverso Lo hicieron Canónico Como El Flash De dos mundos Como se llama Este Este cómic Este evento Funcionó Tan bien Lo que hicieron Fue hacer Una Un crossover Un crossover Anual Todos los años O sea Hacían un crossover Entre la Justice League Y la JCA O sea La JCA Era canónica Estaba en la Tierra 2 Entonces Hacen el primer crossover Que es Crisis en Tierra 1 Seguido por Crisis en Tierra 2 Y Viene Crisis en Tierra 3 Que aquí Nos introducen Al sindicato Del crimen O sea La nueva tierra Donde todos ellos Son versiones Villanos Aquí Es donde aparece Forever Evil Por primera vez Que es el Es el verdadero Forever Evil El primero Digamos Forever Evil Todos La mayoría Lo conocemos Por New 52 Que tuvo muy buena Repercusión Sin embargo Las primeras Las primeras Historias Del sindicato Del crimen Empezaron En la Silver Age Con el traje De Old Man Que parecía Que había cazado Un búho Y se lo había puesto En la cabeza Y cosas así Siguieron muchas Pero muchos Crossovers De ese tipo Crisis en Tierra A Y uno de los más Interesantes De todo Crisis en Tierra X Donde supuestamente El tercer Reich Había Ganado la guerra Y todos los superhéroes Son Una suerte De nazis Y bueno Y están A la vez Los Freedom Fighters Ahí En contra De ellos Y bueno Se da el crossover Ese Y bueno Se da una historia También Al final De la Golden Age Más o menos En los años 70 Se termina La Golden Age Y estos Estas crisis Se recopilan En tres tomos Y se le llama Crisis en Tierras Múltiples Bastante interesante Tampoco Son los argumentos De hoy día Pero Está bastante interesante Digamos también De que en la Golden Age Se le empezó a dar Mucho más Páginas A las mujeres Desde la Desde la Golden Age Se le empezó a dar Pero en la Silver Age Se introdujeron Personajes Tales como Canario Negro Ya en acción Digamos ¿No? Canario Negro Wonder Woman Supergirl Que fue una De las que apareció Ahora en la Silver Age Así que bueno Eso más o menos Lo que sucedía En esa época DC Comics Tuvo Unas buenas Ventas El refresco De personajes Fue interesante Y la gente Y la gente lo compró Si Nos vemos en la Necesidad de decir Que la Silver Age Es de Marvel Marvel la rompió En la Silver Age Que sigue Que sigue La edad de Bronze La Bronze Age Que se las estará Narrando Jordan Este jueves Si no me equivoco Viernes No se lo pierdan Sobre todo No te pierdas El directo De este sábado Que hacemos En el directo Este sábado Bueno Tenemos Watchmen Si Vamos a estar hablando Acerca de La novela gráfica Escrita por Alan Moore Y Dibujada por Derek Gibbons Que la realidad Es que En su época La rompió Y Fue nombrada Una de las mejores Novelas gráficas Del mundo Tenemos mucha tela Para cortar Ahí Tenemos Bueno Before Watchmen Watchmen Tenemos también La película Del controversial Zack Snyder Querido por muchos Y odiados Por muchos También Tenemos también La serie También También querida Por muchos Y odiada Por muchos También Y Un crossover El crossover De Doomsday Clock El universo De DC Con el Watchmen Haciendo canónicos Ambos mundos Y Por último La serie De El cómic De Rorschach Que salió hace poquito Que ese seguramente Estaremos Spoileando algo Así que No te lo pierdas No te lo pierdas Y quería agradecerles A todos ¿Por qué? Porque hemos llegado A los 100 Suscriptores Si Si en este momento Auronplay O Germán Garmendia Nos llega a ver Se No sé Se mean De la risa Porque 100 Suscriptores Contra 20 Millones De Suscriptores Que tienen En el show Y yo Me reiría Un poco Pero bueno Nosotros lo hacemos Con muchísimo cariño Para que este arte Y Todo lo que es Comics Permanezca Está en las redes Y Para que ustedes Tengan toda la info Que necesitan Hablando de info Si querés saber Algún cómic Algún arco Algún personaje Lo que sea Dejanos en nuestra caja De comentarios Para que nosotros Lo leamos Y podamos interactuar Con ustedes también Lo mismo con los Directos de los sábados Si ves el directo Y tenés alguna consulta Lo publicas ahí en directo Ahora que somos 100 nada más Los podemos contestar Tranquilamente Así que no te lo pierdas El sábado No te olvides Seguirnos en nuestras Redes sociales En Facebook Y en Instagram Que ahí tenemos Noticias Bueno El Facebook Tiene también Algunos versus Algún Algún Cosplay del día Algunas dinámicas Divertidas Más divertidas El El Instagram Tiene mucha info De la actualidad Y Bueno También no olvides No olvides Suscribirte Darle like Primero Primero Ahora mismo Vas ahí Le das like Te suscribís Y activás la campanita Para no perderte Ninguno De nuestros videos Y bueno Agradecido Como siempre Y Sin más que decirles Me despido Chau No Sai No That's No No Gracias por ver el video.